Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Esto no es un top, es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos sean a Canciones de la Semana Y antes de comenzar quiero que sepan que lancé un nuevo track junto con 7 Harder titulado Away Si lo quieren escuchar ya está disponible en mi canal de YouTube y todas las plataformas digitales Los links estarán abajo en la descripción Estoy consciente que en este episodio me van a faltar algunas canciones Las cuales aparecerán en el próximo video del lunes electrónico Así que no se preocupen Otra cosa, si este video no llega a 1000 likes algo muy malo sucederá Es un misterio, es un misterio pero tiene que llegar a 1000 porque si no algo muy malo sucederá definitivamente Y también tenemos un invitado especial que aparecerá más adelante ¿Qué tal si comenzamos esto de una muy buena vez? Como siempre iniciaremos con las canciones regulares de la semana Y recuerden que sean regulares no quiere decir que sean malas porque probablemente aquí consigan una joya Su canción favorita de la semana Por cierto no olviden escuchar Away, mi nueva canción Disponible en todas las plataformas digitales Así que vayan a escucharla Comenzamos con Saturday Night de Skytech Un track Future House que salió por Cyberpunk Y siguiendo con el Future House tenemos Island Boy de Showtech and Dropgun featuring Gate Citizens Siento que ya he escuchado 10 billones de canciones como esa Lo siento mucho a Dropgun pero es que necesitan innovar, ok? Es algo que es inevitable Luego tenemos el Brennan Hart remix de la canción Let It Be Me de Stevie Yoke featuring Backstreet Boys Esta canción pudo haber quedado en mejores canciones de la semana o en menciones honorables Solamente que la primera mitad del track siento que la producción no fue la mejor Pero al final muy épico Pero hey, cuénteme qué opinan de ella De verdad creo que tiene mucho potencial Porque la canción original sí es bailable pero también es como que chill Esta se siente como que llena de energía Luego tenemos un montón de canciones de Stamped Records de calidad Shimmy Shimmy de Silk Ambas canciones ubicándose por el lado Tech House, Bass House, por esos territorios Y también tenemos Mumble de TV Noise Que me parece una canción muy cool viniendo de ellos Solo que ya hemos escuchado muchas canciones así Claro, no con esta estructura Pero cuando analizas cada cosa de manera individual te das cuenta que realmente unieron muchas ideas en un solo track y hasta ahí llegó Pero hey, no es una mala canción Luego tenemos Drive de Breathe Carolina Es bastante promedio Es muy promedio Una canción que definitivamente voy a olvidar Siento que Breathe Carolina con este anuncio de su próximo álbum y todo No están como que dando el esfuerzo que deberían de estar dando Van a lanzar un álbum Demuestren que ese álbum va a ser bueno Y por último en las canciones regulares de la semana tenemos Monster The Blaster Jacks featuring Junior Funk Supongo que esto se clasificaría como Progressive Big Room O sea, la idea está ahí Y la composición melódica está chévere Pero hey, ¿qué tal si llevan sus producciones al siguiente nivel? Siento que no están avanzando Están quedándose estancados en especial este año Y ahora vamos por las menciones honorables de la semana Canciones que definitivamente considero mejores que las regulares Pero no lo suficientemente buenas para entrar a mi lista de mejores canciones de la semana Y recuerden comentar abajo sus canciones favoritas de la semana Siempre leo los comments Los comments, así todo en inglés, uy Por cierto, no olviden escuchar Away, mi nueva canción con Seven Harder Vamos, escúchenla Vamos, abajo, en la descripción del video Lo primero que tenemos en las menciones honorables Viene siendo el nuevo álbum de Riot Titulado Dogma Resistance A continuación pondré un pequeño preview de todas las canciones Incluyendo Interludios Y si se quieren saltar eso, solamente tienen que ir a este minuto en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos dubstep, tenemos canciones influenciadas por el house Y tenemos muchos tracks con elementos cinemáticos Definitivamente es algo muy interesante viniendo de Riot Algo que si son amantes del género deberían de escuchar Solo que tenemos muy buena competencia esta semana Entonces agárrense para el próximo álbum que estaré recomendando más adelante Tenemos el Oliver Heldens Remix de la canción La 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 de Y2K y Vino Money Perdón, no sé pronunciar esos nombres Pero hey, muy buena canción por parte de Oliver Heldens Me parece muy pegajosa Y hablando de remixes, tenemos un remix de Medusa para la canción My Boy de R Plus Debo admitir que la última canción de Medusa me pareció terrible Una canción mediocre Tan mala que se me olvidó el nombre Y por eso lo voy a buscar porque quiero decir el nombre Ok, aquí lo tenemos Lose Control Fue una canción pésima Pero su remix de My Boy me está dando esperanzas Así que un gran aplauso por Medusa Y los doy suavecito porque X Cuando estoy grabando y me equivoco Aplaudo para en la edición ver donde me equivoqué Saltar ese pedazo y recortarlo Entonces por eso aplaudo suave Pero como sea, buena canción Ese es el punto de todo esto No sé por qué me desvié Super Cold de Funkin' Matt Calibrator de Bellcore en Swagdip Ok, eso no se pronuncia así, ¿verdad? Squad Squad Oh, ese es Squad Rayos Eso fue terrible Pero ahí, la canción es excelente La he estado escuchando un montón Se las recomiendo This is Far De Raven and Crane Featuring Nino Ducarelli El Silver Remix de la canción Sad De Chico Rose Featuring Afriac Luego tenemos nuestro Moody de la semana Oh, por Dios Sí, menos mal Todos en el canal Cayeron como en una profunda depresión Cuando vieron que Moody no lanzó una canción Una semana No quiero que eso vuelva a suceder Hay que mantenernos positivos Tenemos una nueva canción de Moody Y por último En las menciones honorables de la semana Tenemos el nuevo track De Cashin En Jeon Jeon Eso lo pronuncié definitivamente mal El punto es que la canción se llama Burning Up Y ahora con ustedes Nuestro invitado especial Cashin Hey chavales, ¿qué tal? Soy Cashin Y mi nuevo tema Turn It Up Ya está disponible en Playbox Music La discográfica de Chulao Muchísimas gracias a Siris y Vlogs Por el shoutout Y nada, ir a escuchar el tema Y estar preparado Porque se tiene cosas muy, muy, muy buenas Así que nada Nos vemos Chao, chao Muchas gracias Cashin Por no solamente ser un super sub del canal Sino todo el apoyo Por todas las canciones que lanza Y gracias por siempre apuntar a la innovación con tus tracks Me encantaría tenerte como invitado una vez más en el futuro Ok, ahora sí, vamos con las mejores canciones de la semana Mis canciones favoritas de esta semana Y ya saben por dónde voy a comenzar Por favor, escúchenme una canción con Seven Harder titulada Wey Tengo que promocionar esta canción por las próximas semanas Entonces, por favor Entonces, por favor, háganlo Porque si no voy a tener que estar aquí Bailando por el resto de mi vida Hasta que la escuchen Sí Ok, ahora hablando en serio Tenemos el Activate Extended Play De Sean Frank Cuatro canciones Tech House Slash Bass House de calidad Y fue lanzado a través de Musical Freedom Desearía que Sean Frank, ahora que ya ha hecho tanto House y Tech House y Bass House Volviera a intentar canciones como Let You Go Away No sé, me gustaba ese estilo de canciones que él hacía Obviamente, me gusta que los artistas innoven, prueben cosas nuevas Pero después de este Extended Play, que por cierto, muy bueno Por eso le estoy poniendo mejores canciones de la semana Presiento yo que ya nos mostró suficiente de este lado suyo Y luego tenemos mi álbum favorito de la semana Que probablemente va a quedar dentro de mi top 10 álbumes del año Y este álbum es súper cool Se los recomiendo a montón Voy a poner un preview de todas las canciones Así que si se quieren saltar eso Voy a dejar en la pantalla el minuto al que tienen que saltar Pero igual, les recomiendo a montón que lo escuchen Este viene siendo el Thirst Album de Sebastian ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente es música electrónica Tenemos Electro House, tenemos Alternative Dance, tenemos French House Salió a través de Ed Banger Records Así que obviamente esto es algo de calidad Y está recibiendo el apoyo de Justice Uno de mis grupos de música favoritos Ok, no solamente eso, sino que este álbum suena como algo que haría Justice Me encanta, a montón, al 100% Voy a estar escuchándolo hasta no poder más Y ahora vamos con canciones Table Flipping Machine de Data Life Hice una reseña de la canción en el canal Bueno, no solamente una reseña, hice una reacción a ella Así que si lo quieren checar, el link va a estar abajo en la descripción Por favor, vean el video Me gustó hacerlo, fue divertido Mi reacción fue muy cool Escuchen mi canción Away, por favor Movements de Mild Minds Esa canción, no sé cómo la escuché No sé de dónde salió Pero la amé al 100% Me está inspirando a montón Yo quisiera hacer algún día una canción como esa Es brutal, buenísima Free de Louis The Child featuring Drew Love Supongo que hay que clasificarla como Future Beats O si no sería Future Bass Con elementos House Creo que la canción es 126 BPM o algo así No lo sé, pero es definitivamente una de las mejores canciones que Louis The Child han lanzado en un muy, pero muy, muy largo tiempo Y no estoy exagerando cuando se los digo Yo creo que hay una canción suya, no me había gustado tanto desde quizás el 2017 No lo sé Shibohun de Tritonol and Henry Dark Ya lo saben, soy un gran fan de Tritonol Y esta canción de verdad me enamoró Progressive Trans de calidad Desde principio a fin la canción va aumentando de intensidad Se va volviendo más y más emocional y melódica Luego tenemos Psychopath de Sub-Zero Project Uh, no esperaban Heartsteal después de la anterior canción Pues sí, tenemos este track y es brutal Momentary Lapse de The Glitch Mob y 1788L Es idea mía o por fin 1788L está innovando, ¿verdad? Porque al principio obviamente todo lo que hacía era innovador Pero luego sentí que quedó como que estancado y hasta ahí como que me dejó de interesar Pero esta canción junto con The Glitch Mob es estupenda Breaks, drops, build-ups, el diseño del sonido, la producción en general, la selección de samples, los pequeños folies que tiene Wow Wow Se necesitaba meter un poco más de Tech House progressive en la lista Entonces esta canción me encantó Y por último en las mejores canciones de la semana tenemos Push My Lock de The Chainsmokers Si quieren mi reacción a la canción, el link estará abajo en la descripción Está en el canal, búsquenlo Y quiero que sepan, yo asistí al concierto de Chainsmokers a principios de octubre Y no he subido mi video hablando del concierto o lo que sea que voy a hacer al final No estoy seguro cómo va a ser, quería que fuera mucho más que una reseña Entonces intentaré que sea mucho más que simplemente yo contando la experiencia Sino que se base mucho en videos y todo El punto es que ese video, verdad, ese episodio de Experiencias CDM, ese vlog Lo estaré subiendo en diciembre Entonces no olviden suscribirse si no lo han hecho por alguna razón Y llegaron al final de este video y no se han suscrito, o sea ¿Qué está pasando? Como sea no olviden dar like, suscribirse, comentar, pegar la campanita para hacer un super sub También pueden seguirme por Instagram o Twitter, estarán abajo en la descripción Y no olviden escuchar ni una canción Away a través de Spotify O pueden comprarla por iTunes O pueden escucharla por YouTube y dejar un comentario Porque estoy respondiendo todos los comentarios Al menos todo lo que pueda Ok, creo que eso fue todo por el episodio de hoy Que creo que fue bastante largo Pero ¿valió la pena? Supongo, no lo sé Goodbye